Dale para YouTube, suscríbete, bienvenidos a un nuevo contenido Power 103.7 KB94 en todo el Cibao. Atención, los que son fanáticos de los autos, de las marcas, de lo que tiene que ver con bujía, con llanta, el mundo automovilístico en sentido general y los amantes a la velocidad, ¿verdad? Yo soy el polo opuesto porque no pasó de 100, pero tengo un par de preguntas. Bienvenido, saludo a todo el que esté escuchando. Es un placer para mí recibir a Te lo dijo Boti acá en cabina. Creo que para ti me voy a ver. Todo bien. ¿Ese es tu nombre, Boti? No, me dicen. ¿O te dicen Boti? Me dicen Boti. Ok. Dicen Boti, así me dicen. Por Boti hija, por Boti hija. ¿Y tu nombre es? Josué. ¿Y de dónde viene Boti? ¿Tú eras gordo? Sí, gordo. ¿Tú eras gordo? Sí, claro. Claro, yo era gordo, sí. ¿Cuántas libras tú tenías? Tenía que tener como alguna... Bueno, yo llegué a tener, si no mal recuerdo, como alguna 2, 10, por ahí. Y eso es gordo. Oye, ahora pues... Pero para mí está más ña loco. Tú tienes que ver, me llamo. Ah, bueno, sí, es verdad, está bien, está bien. Y la gente te puso a ti que Boti hija. Yo soy chiquito, sí. De adolescente, Boti, el Boti, el Boti, el Boti. Ve acá. Para el que no sabe, tú tienes una plataforma en tu TikTok, en tu YouTube, en el Instagram. Tú creas un contenido diferente a lo que se vive en este país. Porque lo tuyo tiene que ver con carros y demás. ¿Cómo te nace la pasión por esto? La olla. No, realmente, resumido, en 30 segundos, la pasión me nació porque murió otra. Yo le estaba comentando a una gente, estaba con un cliente esta mañana, que es increíble cómo de yo... Esta es mi cámara, ¿verdad? Cómo de yo ser artista. Ajá. ¿Tú cantabas? Sí, yo cantaba. No, yo era productor y cantaba también. Y mucho tiempo en esa cosa. Y al ver, o sea, yo simplemente dije, bueno, déjame tener un plan B. Pero vendía al mismo tiempo. O sea, estaba en el negocio. O sea, tú lo hacías igual lado a la parte. Exacto, pero la música yo la tenía como mi prioridad. Y esto de los carros era como lo secundario. Tú estabas en otra vaina de tu vida. Entonces yo dije, ya de verdad, llegó la pandemia, qué es lo que va a pasar. Y no sé, ahora hay que hablar mucha porquería para pegarte. Y entonces yo soy amante de la música de verdad. Yo no soy música para pegarme. Pero tú producías también. Sí, yo producía. Yo le llegué a muchísima gente, incluso el medio. Coño, qué duro. Y estaba... Y pero vamos, antes de hacer ese crossover a lo que tiene que ver con los autos, me imagino que el ego y tú queriendo, se te hizo difícil hacer el cambio. Claro, loco. Sí, se me hizo difícil. Yo incluso decía, no, yo sé que yo voy a volver, yo sé que yo voy a volver. Ah, me acepto mientras tanto. Exacto, me acepto. Pero entonces ahí fue lo que pasó, que cuando subí un video y el primer video, yo dije, mira, pero ¿y qué fue? ¿Cuánto video cogió? ¿Tú recuerdas? No, no sé. Yo subí un video hablando del Chevrolet Cruiser, que incluso fue la marca que me hizo viral. Oye, Chevrolet. Y mi comunidad, ¿sabes? Quiero que yo hablo del Chevrolet. Entonces, literal, como dicen, me acosté y me levanté. Ok. Subí un video en la tarde, me estaba llevando el diage y entonces al otro día me levanto y me dicen, y veo, y el primo a mí me dice, bro, pero mi video tuyo. ¿Cuánto? Pero tú no recuerdas. Tenía como 400 mil y pico. Eso era mucho para mí en ese entonces. Pero hasta ahora es mucho. Bueno, eso era mucho. Entonces yo dije, ¿400 mil? Mentira. ¿Dónde lo sube primero? ¿TikTok? No, yo lo subí a TikTok. Yo lo subí a TikTok. Yo lo subí a TikTok. Sí, realmente. No, YouTube e Instagram fue en octubre ahora, del 2023. Tú te dedicaste al TikTok en la madre. Hace como un año. Yo tengo un año y dos meses en las redes sociales. Per se, tú sabes. Con esto de los autos. Realmente comencé a educar. No hablaba de precios, no hablaba de ventas, no hablaba de nada. Simplemente de fallas, ventajas y educando a la gente sobre los autos. Tú sabes. Hablando directamente de lo que ha pasado contigo, por lo menos en tu canal, en tu TikTok, que es donde más videos hay. Esas recomendaciones, tú las hacía a título personal, recomendándole a la gente o tú investigabas de los vehículos y luego da la recomendación. Realmente, por experiencia. Tú sabes que tú el vendedor, yo comencé como revendedor. Tú el que vende vehículos, tiende como a investigar mucho, ¿sabes? Hay muchos que no. Simplemente te venden. Ah, no, mira, loco. Yo no sé lo que te estoy vendiendo. Dame mi cuarto. Pero a mí me gusta investigar. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tiene? En cada dealer hay un mecánico, un taller o algo así. Yo siempre me metía. ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Y qué es lo que es esto? ¿Y por qué viene lo otro? Entonces, ya cuando yo abro la página, que no fue planeado nada. Te cuenta. Yo no dije nunca, que déjame hacer una página de carro. No. Simplemente por ese video, más de qué sé yo, cuánta gente me comenzó a preguntar de vehículos diferentes, yo dije, ah, pues vamos a hacerlo. Y comencé a subir videos. Pero realmente yo, esto fue empírico. O sea, nació de ti. Exactamente. ¿Tú sabes de mecánica ya? Claro. Sí. Pero de mecánica de saber. No, de mecánica de que dar mate, de que un motor, de imponente son nosotros. Yo solo dejo a los mecánicos, que son mecánicos de acción. Sí. De ejercicio, de práctica. Exactamente. Tú eres mecánico de teoría y conocimiento. Exactamente. Ahora mismo, hay Botti, no sé si es una ola que se ha levantado de Tigre, que quiere modificar los carros, que ponele turbo, que agarra un Honda del 90, y ya tú sabes, ponerlo como que es un McLaren en sentido figurado. ¿Eso a qué viene? Que se le está gustando como también la velocidad. No, eso se le llama muchas veces proyecto. Tú le oí de esa palabra, proyecto. Ah, tengo un proyecto con tal Civi del 90. Le pongo el B-Turbo y le digo, ok. Ajá. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es un proyecto que la gente personal y además no lo culpo, no lo juzgo, pero también al mismo tiempo, si la gente que sabe de mecánica, cuando tú adulteras ya una motorización de un fabricante, tú sabes que tú vas a tener problemas con ramal eléctrico, vas a tener problemas también con la misma distribución de la lubricación del motor, con cualquier otro tipo de cosas. A un Honda con el que le metan ni que turbo, eso es factible, eso, eso... Yo creo que el turbo es la pieza como que más se puede joder. Ay, 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 ay. Eso es... Incluso un vehículo con turbo te dice, mira, cuidado con el turbo, tú sabes. Siempre. Imagínate uno que se le adapte. Exactamente, exactamente. Pero ¿por qué lo están haciendo? O sea, hay una tendencia actual. Hay tendencia, claro, la velocidad, como tú lo dijiste. Corre duro. Amante la velocidad, como el panito que le gusta la velocidad. Como Halby, que ya tú sabes. Tiene un carro que lo ha modificado, le ha metido más de dos millones de pesos. A mí me gusta que el radio se vea hasta viejo, pero que es original. A mí me gusta siempre la mecánica del fabricante. ¿A ti? Sí, yo voy más por la mecánica del fabricante. Yo apuesto más por eso. ¿Y por qué? Porque por algo está por el librito. El latinoamericano tiende a adulterar las cosas. Por ejemplo, el Chevrolet Cruze viene con un problema, que con el termostato. A la gente se le calienta mucho. Mucho Chevrolet Cruze quedaba en Santo Domingo. Ajá. Porque se le calienta, no hay una buena distribución. Hay un calor del diablo aquí. No, no, y que no fue creado tan bien para Latinoamérica. Eso es americano, tú sabes. Entonces, el Chevrolet Cruze vive calentado por lo del termostato. El agua se cruza para el motor. El aceite se cruza para la... Es que se comparte. Una fornicación. El agua quiere visitar el aceite. No, ahí hay una fornicación de vaina. Entonces, ¿qué te digo? Ahí, cuando comienzan a decir que hay que le quitar el termostato para que me funcione esto. Y entonces comienza ya la motorización no legítima. ¿Tú sabes lo que me dijo un mecánico con mi primer carro? De que hay una pieza, creo que fue el termostato. Que no, aquí en Redeso no se usa, porque aquí siempre está caliente. No, sí, pero... Y a las tres horas tuve que llevar el carro porque se me calentó de más. Es que es un error. Tú estás modificando algo que hizo el fabricante y por algo. ¿Por algo lo tienes? Por algo lo tienes. Tú mejor le compras el antirrefrigerante que lleva. Porque aquí lo que es el antirrefrigerante, el agua es. ¿Cuál es el vehículo, la marca que mal dominicano te pide? Dame un video de tal cosa que tiene más demanda. Me tienen harto con el Sonata. ¿Sonata? Sí, Sonata. Pregunta. El vehículo coreano. Juegatela. Los sonateros. ¿El que tiene un sonata tiene un carro? Ah, pues la preguntó, de verdad, la hizo la pregunta. Yo te dije a ti fuera de línea que sí y no. Y me atrevo a decir. Tiene la mitad de un carro. Él. Me dije sí. Ey, ey. Hay unos grupos necios de Sonateros. Espérate, espérate. Yo tengo mi comunidad de Sonateros que me piden mi Sonata. Escúcheme. ¿Por qué sí y por qué no? Ustedes saben cómo yo hablo. O la mitad de un carro. Yo no tengo pelo en la lengua. Yo digo que sí y no, porque el Sonata de por sí ya viene, como estuvimos hablando afuera, es como si fuera un viejo o una vieja, una gente ya. Ay, Dios. No, no. ¿Tú estás reglándolo, eh? No, 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 no. Es que vienen ya con muchísimo, ya vienen con muchísimo pedal. Ajá. Vienen con muchas millas recorridas y como te digo, con mucha materia encima. Pero el otro día vino un, yo recuerdo que yo estaba en un dealer hace como cinco años y dije, no, ese Sonata tiene 10.000 kilómetros. ¿Pero quién tiene 10.000 kilómetros de dónde? De Japón. Tú sabes que aquí la cambia, el millero. Lo modifican. Y eso es fraude. A mí mucha gente me ha dicho, digo, yo, eso es fraude. Es un fraude del DH esa vaina. ¿Cuál es? Bueno, yo lo sé que tú no, pero el promedio. Pero para seguir con la idea, el Sonata, lo que quiero aclarar es, el Sonata simplemente tiene un motor bueno. Por eso es que tú ves, es malo que tenga muchas millas, pero tú te das cuenta que es bueno porque tiene muchas millas y sigue dando. Por eso es para concho, para taxi, esos vehículos son allá del sector público en Corea. Eso es para taxiar. Por eso es que los Mamey y los Gris son también públicos, pero son taxis, privados, pero siguen siendo públicos. Entonces, ¿qué pasa? Eso se mantiene moviéndose. Aquí vienen con 700.000 kilómetros, con dos millones. ¡Y el diablo! ¡700.000! Sí, 700.000 kilómetros. Yo no le he visto eso. No, yo he vendido vehículos. ¿Tú has visto esos vehículos con 700.000 kilómetros? Sonata. Él no me deja mentir, él vende conmigo. 700.000 kilómetros, 500.000. No, pues Jotan ya es. Sí, y da la talla. El problema, la calidad de fabricación de materiales del Sonata. Ok. Tú sabes, lo mismo en ramado, da muchos problemas con el multimedia, que la misma luce, la mica, por eso tuve que dar rato que se quemó y que por un falso contacto porque se la cambian a ley. No es que el carro... O sea, no viene con... Por eso tú abogas siempre a lo de fábrica. Exacto, siempre abogo a lo de fábrica. Personatas, yo lo cojo, se lo dejo así mismo. Y el truco que hacen aquí, tú como vendedor de carro lo sabes, viene Mamey. ¿Y cuál es la diferencia de uno que viene de fábrica Mamey? ¿O todo viene en Mamey? No, es que como te dije, hay de sector público y privado, el público es Mamey allá en Corea. O sea, ese ya tú sabes. Ese viene en Mamey, ese como ya la gente que dice, ese lo han explotado mucho. Vale, no es por el color, es porque lo han explotado mucho. Pero aquí lo pintan de gris. Aquí lo pintan de gris, por eso te ponen pintura original o te dicen pintado, pero Mamey, te lo tienen que poner obligado. El hueso, en un momento aquí se pusieron tendencias, porque el dominicano es con lo que le coge. Yo recuerdo que yo tenía un i20 y hace como 7, 8 años, yo lo vendí porque me dijo, saludo para el nagüero, me dijo, mire, yo vi un carro de lo tuyo que pasó ahora con Chando, un carro de esos nuevecitos y dos días después yo lo vendí, porque yo sabía que venía, que se iba a devaluar. Sí, sí. Pero, ¿aquí hay un promedio de cuántos sonatas tiene el país? No, mira, no te puedo decir que un promedio exacto. Yo sé que de carro aquí hay, o sea, la población son 11 millones. Ajá. Carro, yo sé que el parque vehicular de aquí tiene que estar como en los cuatro y pico. Sí, si no me equivoco, incluyendo… ¿En millones? Sí, sí. Sonatas tiene que haber como 800 mil. Ah, pues si se armó una guerra de sonatas, no llueve el diablo. No, sí, sí, aquí hay muchísimos sonatas, bro. O sea, hay muchísimos… Y cuando tú dices que esos sonateros chocan muchísimo, ¿no es eso? Es que hay tanto que la probabilidad de que tú ves un accidente de un Toyota y un sonata es mala del sonata, ¿tú me entiendes? O sea, ¿cuál es el más demandado ya saliendo del sonata, aparte del sonata? Civi. El vehículo que más, por lo menos, en mi plataforma tengo demanda. Civi. El Honda Civi. ¿Año? Y te puedo decir 2015-2013. Esos son los evitos, para ganar atumbalos. Sí, exactamente, sí. 2015-2013. Atención. 2015-2013. Todo el que ahora mismo quiere un Civi está pidiendo esos años. Ni siquiera 16. Pero claro. El 16 es la basura ahora mismo. O sea, la basura del Civi. El Civi 2016 es la basura. El LX, el LX, el sencillo. Ah, no, yo no quiero eso. ¿Por qué? No, porque es simplemente sencillo. Tú estás… Cambió la caja, ¿verdad? La caja vino, cambió. Se supone que tú tienes que tener una… Wow. Una… Renovado. Renovado. La tecnología buenísima, grandísima. El mismo motor, la misma transmisión. El 15, por mucho. ¿Y qué le cambiaron? La mica. El diseño. Realmente, tú sabes que cuando le cambia la caja del 8, el 9, el 10, el 12, 13, 14, 15, le cambian miquita, la parte de adelante, trasera y esto. Pero cuando cambió el 16, cambió la carrocería completa. Tú sabes. Eso es… A mí no me gustó realmente ese cambio. ¿Por qué no se devalúa tanto ese vehículo aquí? Pues el motor es muy bueno. Es un vehículo ya de renombre. Y me atrevo a decir que más está posicionado en la mente del dominicano, el consumidor. A nivel de ventas. A nivel de ventas, en la mente del dominicano. Porque hay muchos vehículos buenos. Por ejemplo, ahí está el motor Suzuki. Muy bueno. Ok. Muy bueno. Y no porque tenga una gorra de eso. Porque eso es normal. Eso es lujo. Eso es lujo. Eso es exacto. Motor Suzuki, buenísimo. El motor Nissan, aunque tenga su tema con el CVT y la transmisión, el motor Nissan es buenísimo. Lo que pasa es que aquí, si no hay Honda y Toyota, no es nada. Ahí voy. A los Toyota, porque tú me acabas de mencionar Honda. O sea, que lo ha desplazado. Honda se lo lleva. ¿Se lo ha llevado? Se lo lleva. Aquí, por lo menos en mi plataforma. Pero por tema de precio. No, no. Es que yo creo que pasa. Toyota te está dando el mismo precio que Honda, pero te da menos tecnología. Ahora, yo compré una Ford Runer en 2023, 2023, 2024. No recuerdo bien. Y esa vaina parece un carro del 98, a nivel de tecnología. O sea, tú tienes una Ford Runer en 2023. La compré ahora para trabajar. Pero que a nivel de tecnología, esa guagua no trae nada. No, eso no es nada. Eso es lo que la Land Cruiser, lo mismo que la Fortuna. Coño, métanle una pantallita heavy. Pero es como dicen muchos. Por eso yo no subo historia de ella. Yo no quiero sonar cliché. Hay muchos compañeros míos que hablan de carro, que dicen que no, la Toyota sacrifica tecnología por confiabilidad. No, no, no. Yo no quiero ni repetir eso. Porque a mí no me ha quedado. Pero de verdad, porque a nivel de aguantar. No, no. Es que eso es cierto. Eso es cierto. Simplemente Toyota vio que algo le resultó y punto. ¿Ya? Y ya. Y el cliente de Toyota. Es iPhone. Porque a mí no me gusta. Eso fue para trabajar. Pero el cliente de ese vehículo no exige tecnología. No exige. Eso es como un iPhone. Tú no exiges que el teléfono ya venga con otra vaina diferente. Tú sabes lo que tiene. Es iPhone. Simplemente con un iOS. Se han inventado una cotorra. Dicen que cada vez que sale un iOS se pone más lento el celular. Es lo mismo con el Toyota. Ah, no, que yo quiero el 20. Pero es lo mismo. O sea, Toyota es fiabilidad. O sea, ni confortabilidad ni siquiera. Más también. Y en República Dominicana tú sabes que tenemos unas calles defectuosas. Sí, defectuosas. Toyota aguanta. Y no daña nada. O sea, eso es nada más en aceite. Echale para allí. Cuando viene a venir funciona sin aceite. Onda va ahí en ese sentido. Sí, Onda es más jodón. Pero tiene tecnología. Tiene tecnología. Pero Onda es más jodón a nivel de mecánica. ¿Por qué? Sí, ahí por la misma transmisión CVT. Toyota no fuñe con transmisión CVT. O sea, no tiene problema con eso ni nada. Oh. Mucha onda. La turbo de la Honda, la 16, la 2.0. Atención, Harvey, para que te cambie. El Accord también. Con eso de la transmisión. ¿Tú me entiendes? La Toyota. No, es que el hondero no cambia a Toyota. Espérate, espérate. Ojo. Todo el que sea hondero que esté viendo esta entrevista. El hondero es orgulloso con su vaina. Orgulloso, mi bro. Orgulloso. O sea, el que tiene un Honda Civic no pasa de qué punto. Toyota Corolla. Y no es la Honda Civic. Es CRB. Hasta el que tiene CRB. For Run, él no se pasa. No, mi madre. Rafford, no se pasa. Es que tiene una Rafford, es una Rafford, es un loco. Ey, ey, te está pasando. Para el palondero. Ah, no, para ti. Es un loco. Es que Rafford es la jipeta más estúpida. Pero es la mejor jipeta. Para mí la Rafford es la mejor jipeta. Es la nueva y cara. No, sí. Es que para mí la Rafford. Tú agarras una Rafford 2005 y tú te estás montando en una máquina. A nivel de tecnología le han puesto muchas cosas. Claro, pero para el palondero es un vehículo estúpido. Porque no te brinda lo que te brinda la CRB. Una X con los techos panorámicos, que sí o qué, que el subroof, que la vaina eléctrica. No te da nada de eso. Hay muchos mitos fuera de las marcas que ya se conocen con lo que está llegando a República Dominicana. Dígase una vaina Chang'an, Getul. ¿Qué es Getul? ¿Es japonés? Sí, eso no. Eso es chino. ¿Es chino? Es chino. Ok, la otra que tú mencionaste. La Chang'an es chino, Jelly es chino. Es chino ahora que tú también. Pero unos vehículos que tú te le paras al lado. Lindísimo, mi loco. Bellos. Un pana mío tiene una y yo pensé que tenía una URUS al lado. No, bellos, mi loco, bellos. Y yo... ¿Tú lo recomiendas? Espera, no hay que ir con ese gancho. Yo lo... Porque tú eres vendedor. No, no, no. Yo tengo video hablando de la Chang'an y la gente sabe que yo hablo como hago. Ok, fuego, fuego. Y se fue hasta virar el video. Mira, yo en el video dije que realmente quien está comprando Chang'an ahora mismo es un conejillo de India. Es así. Aprobando. Es un conejillo de India. Exacto. Tiene dinero, el banco le presta, puede tener ese listo y puede cogerlo porque es una equipeta moderna, pero es un conejillo de India con eso de la Chang'an. Estoy hablando por el sistema, porque como es eléctrico, tú sabes, aquí no hay muchos talleres que te den esa recepción, esa ayuda, ese mantenimiento eléctrico, vamos a darle esto. Aquí tú sabes que es una mecánica convencional. Aquí tenemos que estar muy en el futuro para tú decir, tengo, qué sé yo, cuántos talleres que me dan mantenimiento eléctrico. Porque actualmente le da mantenimiento, por lo menos en Santo Domingo, las casas. No, no, porque la gente dice que es un mecánico eléctrico, eso necesita mantenimiento, ni cambio de aceite, ni nada. Pero es peor porque eso es eléctrico, ¿tú me entiendes? La electricidad es más cara, el mecánico eléctrico es mucho más caro, ¿tú me entiendes? Todo lo que te hagan y lo de la pieza hay que pedirlo obviamente en China y te va a durar seis, cinco, ocho meses para llegar. Dios mío. Pero está teniendo mucha demanda. Mucha demanda. Y así mismo, mucha demanda, demanda mala. O sea, mucha demanda. Ah, ¿no me trajeron esto? Ok, ahora mismo yo tengo una moña heavy. Dígase que tengo para comprar un vehículo 2023 de esos de los Changán y tengo para comprarme el valor de ese mismo vehículo, pero más atrasado de otro modelo. Dígase un Honda, un Toyota. ¿Qué tú recomiendas para una gente? Lo que te dije una Raffer. O una Prado. Sí. Aunque sea 2017. Aunque sea 2010. Pero por encima de la Changán 23. Sí, sí, yo me iría por eso, sí. Además. Tú sabes que hay gente, pero no, pero espérate, hay gente que quiere mostrar que la guagua es el vaina de moderno, que entra solo al parqueo. Pero tú lo dijiste, si tú tienes tu dinero, tú no vas a hacer nada. Pero por eso que yo me doy, o sea, mi cuenta se trata de irme con la clase que sí le importa la inversión. Ya. El que me escribe a mí me dice, por ejemplo, Bote, yo quiero asegurar mi inversión. ¿Qué me puedo comprar con tanto? ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú tienes un millón y pico, yo no te voy a decir, cómprate una Changán, que es lo único millón y pico que tú tienes. Tú no tienes 23 millones, tú tienes un millón y pico. Yo te digo a ti, mira, si tú quieres asegurar ese millón y pico, cómprate una Prado Diesel 2010, una 2008, que sé yo, ¿tú me entiendes? Y tu dinero se va a mantener ahí por lo menos unos cuantos años, igualito, porque tú la vas a vender igualito esa otra. No se devalúa. No, no, no se devalúa realmente. Pero había mucho mito que no lo hemos mencionado con la Kia antes, con los modelos de Kia. ¿Qué Kia? La Sportage, la Kia, la Sorento. La Sorento, la Sportage, bueno, la Hyundai, tú dices la Hyundai Tucson. O sea, antes, ese era el Sonata que se veía aquí, la gente lo denigraba por la marca. No le dio entrada, y le está dando entrada ahora. Pero tiene mucha demanda. Sí, porque mire, el Elantra ahora mismo tiene mucha demanda, el Hyundai y el Elantra. ¿Cuánto le falta para tal nivel de Honda y Toyota? Yo digo que el Elantra, el vehículo para el que no puede tener, para el que no le gusta el Toyota por la tecnología y no puede tener un Honda, tiene un Elantra, ¿me entiendes? Lo que le falta de tecnología al Toyota, pero la confiabilidad del Toyota y lo que le falta del dinero para el Honda. Lo llega ahí. Yo creo que el Elantra va en la base media, tú sabes. Yo hice una comparación que se fue muy viral en Instagram, que Toyota es Goku, Honda es Vegeta y Elantra es Freezer, tú sabes. Oye, y como él lo pone, Toyota es Goku, Vegeta y el otro Freezer. Porque Elantra es quien le está haciendo la guerra ahora mismo, a esos 12 años. Pero está llegando a la guerra. No, no, sí, sí, quien le está haciendo la guerra. O sea, todo el mundo ahora me está pidiendo voto en Elantra un límite, voto en 2012, un 2013, un 2018, un 2017. O sea, me están pidiendo Elantra como nunca en la vida. Los trucos de los cambios de guía aquí en República Dominicana. O los trucos no, lo que pasa es que en otros países es normal. Pero, ¿cuál es? Hay gente que a veces le queda mal instalado. Sí. Si lo hacen aquí en el país, tienen situaciones. ¿Tú recomiendas que verifiques si ese cambio de guía se hizo aquí o lo trajeron con el cambio? Podría ser, o sea, podría ser. Y normalmente siempre aquí, eso viene desarmado, como quien dice. Y aquí lo ensamblan y todas las cosas. O sea, ensamblan tableros, ensamblan esto. ¿Lo vienen desde eso? Con lo que pasa, igual con lo del Dajasumira. Tú vas a un dealer y el Dajasumira, cuando tú lo vas a ver, que lo vas a comprar. Ajá. Tú lo ves, que tú le puedes hacer así al cajón del OBD y se tumba o el ribete o donde va el radio. Lo tienen para que tú lo veas. Exactamente. Te lo ensamblan hasta cuando tú lo apartes. Hay dealers que te lo ensamblan cuando tú lo apartas. Oye eso. Va y lo mandan. Ven, apriétame esa pieza. Pero realmente, yo diría más. Mira, aquí se conocen muchos que es lo que le cambian en el guía, que son los peruanos. No sé si tú lo escuchas. Ajá, sí, yo lo he escuchado a ellos, sí, claro. Ellos son muy buenos. O sea, yo tengo, yo he hecho ya varios trabajos con ellos. Muy buenos. Son duros y estés, te lo hacen bien. Pero con eso de los guías cambiados, pasa un problema que es en la mente. Ya como tú sabes que el guía es cambiado, tú le vas a ver mucho periquito al carro. Claro. Y mucho sonido y el ramal eléctrico. Qué problema con esto, qué problema con lo otro, que es la cremallera, que es el tren delantero. Pero eso es el que, bien, hay gente que ni se dan cuenta de eso. Pero lo que tú no sabes es que el vehículo americano es igualito. La cremallera sufre igualita. Ahí está el Ford Explorer, ahí está el Ford Focus, que es el carro más malo del mundo entero. Pero, espérate, espérate, el carro más malo del mundo entero es... Ford Focus y Chevrolet Cruze están como en una competencia. ¿Quién es lo demás? Lo más malo. ¿Quién es más diabólico? Y él, ¿cómo se llamaba ese carro? No me acuerdo el modelo. Un bajito. Fernelli, Ocal. Hyundai. Hyundai, un Hyundai. Pregúntale cuál era el modelo del carro que tenía Ángel, un azul. El azul era un Sonata. No, Ángel tenía un carro, el primero. Un Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. No, esos son buenos. ¿Ese es bueno? Ese es bueno. Pues amigo mío, de barata todos los carros. No, Mitsubishi tiene un motor buenísimo. Mitsubishi Lancer es buenísimo. Es bueno. Con el tiempo se ha ido un poquito jodiendo. Pero el modelo es feo. No, porque la manufactura la han repartido a varios como subcontratistas. ¿Lo diseño? Exactamente, el diseño del motor, el ensamblaje y todo. Y al final termina siendo... No es lo mismo que tú tengas... Es como un clon, como tú comas a esa computadora antes. No es lo mismo que tú vienes de 40 años haciendo un carro tú con tu gente tú de Mitsubishi y que tú digas que ya tú sabes que tenemos mucho dinero, mucha vaina. Tú alma esto, tú alma el motor, tú haces el motor de arranque, tú haces esto y entonces termina siendo... Que ahí aprovecho, no sé si tú manejas este dato, para la audiencia de que, por ejemplo, siempre dicen que la marca fuerte tiene otra que es como la hermana. Exactamente. ¿En el caso de Toyota es Lexus? Bueno, pero no es la marca débil. La Lexus tiene... No, es como la gama alta. La Lexus es como lo que creó Toyota para decir, yo necesito un vehículo alta gama. ¿Por qué? Porque esa fue la competencia de los 90 con el Honda. El Toyota dijo, Mekina, no tenemos ningún vehículo. Por eso se creó el Canary. Dijeron, Mekina, el Canary es un vehículo como elegante, pero necesitamos como algo más elegante. Que el Toi, que el... Que el mismo Canary. Ok. Y entonces ahí vino lo que... Pero son hermanas. O sea, claro, son compañeras hermanas, el mismo San Blanco, todo lo mismo. ¿Cuál más? Hyundai, ¿de dónde sale? Hyundai. No, Hyundai... Independiente. Exactamente, independiente. Honda no tiene así. Tienen su lanzamiento independiente. Y que también se comparten incluso a veces, he visto tutoriales y cosas de los diseñadores. Ellos comparten diseñadores muchas veces. La misma Hyundai y Kia. Digo, Kia y Hyundai comparten muchas veces diseñadores. Date cuenta que mismo viene... Porque son muy parecidos. Por ejemplo, la Tucson. Y la Sportage, que ahora mismo tiene mucha demanda. Son competencias. A todo el que me está escuchando, tú el que quiere un vehículo confiable, Jeepeta buena, barata, bueno, tan barata no, pero barato digo del rango de 800, 900. Ahí está la Kia Sportage, muy buena, muy confiable. Ahí está la Tucson, muy confiable y muy buena. Te digo la verdad. Ajá. Kia Sportage. Yo tenía una 2021 nuevecita de paquete. ¿Qué motor? No, la normal. Ok, normal de la casa. Kia Sportage, la caja... La caja que está ahora. Ajá. La compré, uff, le hice un año. Compré una BMW X4 nueve paquetes. Adivina. Me gusta más la Kia. ¿Te gusta más la Kia? El mejor vehículo que yo he tenido. Ya, tiene mucha demanda. Sí. La Sportage. Confortable. Nunca... Esta no me ha dado problema porque un vehículo nuevo, pero yo, a nivel de confortabilidad, me gustó. No sé por qué. ¿Estás matando? O sea, Tucson y Kia... Incluso yo me encuentro que la Kia es mucho más confortable que Hyundai, que la Tucson. Entonces, de Mercedes... Vamos a ir subiendo el nivel. De Mercedes a BMW, ¿cuál tiene más demanda actual en RD? Con la tendencia que vivimos. ¿Mercedes? De Mercedes a BMW, sí. Creo que la BMW. ¿Tiene más? ¿Ahora? Sí, la BMW. Porque viene una ola de altitas que compraron Mercedes que parece que fue... No, no. La BMW. La Mercedes como... Le está pasando lo mismo que la Toyota. Ha sacrificado tanto como el nombre... Como ese nombre que tienen. Como ese peso de que soy una Mercedes. Que se han quedado como con lo mismo. Tú agarras una Mercedes del 2011, una Mercedes del 2000... ¿Tú me entiendes? Tú notas la diferencia con BMW. Que yo sigo la BMW. Y sigo la Mercedes también. Y tú notas que la BMW está invirtiendo demasiado. En tecnología. Pero no... Pero en una tecnología confiable. No estamos hablando de algo... De ponerle por ponerle. Por ejemplo, yo soy de lo que digo. Un vehículo híbrido, bien manufacturado, vale mucho hasta mejor que ahora mismo un vehículo de combustible, de gasolina. Ok. El futuro no es un vehículo eléctrico. El futuro son los vehículos híbridos. Para mí. Para mí. El vehículo híbrido es el futuro. Ok. O sea, que ambas tecnologías... Es una estupidez. Ahora mismo, nosotros en el tercer mundo, si así se puede decir, querer optar por un vehículo solamente, únicamente de un motor y motor eléctrico. De eficiencia y el sistema eléctrico que tenemos en el país. No, no exactamente. Ahora mismo yo digo que el futuro, por lo menos para nosotros, para Latinoamérica, sería el vehículo híbrido. El híbrido. Que te funcione en ambas tecnologías. Exactamente. Doble motorización. Ok. Entonces, ese es por ese lado. Ahora está entrando la tendencia de los vehículos eléctricos totalmente, el que inventó Elon Musk, acá en República Dominicana. El Tesla. Sí, el Tesla. Tú, bueno, con lo que tocaba decir, entiendo que la pregunta está de más, pero ¿recomiendas la Tesla en República Dominicana? En República Dominicana no. No, es que aquí hay muchos hoyos, muchos bachos. Pero oye, yo estaba el fin de semana en Miami y el cuñado mío me enseñó una que yo dije, diablo. No, porque ayer la están sacando mucho. Ya se... Pero una vaina bella. El Tesla Model 3 es una grasa. Es una... Es una... Pero el problema del Tesla es que afrenta mucho cuando hay cambios climáticos, que a lo mejor la empresa no se espera, por ejemplo, o mucho frío. Mucha agua. O mucha agua. Mucho... Ahí hay problemas. Y la lluvia que están pasando aquí. Vaya mucho... Y esto es un país que tú no sabes que tiene como 10 cambios de clima en el día. Oye, tú tienes que instalar un cargador en la casa. No, no, no. Aquí, realmente yo te digo, no, híbrido. Si esta es la... Eso es ya como para lujo. Ah, tengo un carro de 130 mil dólares. Para el que quiere decir que tú eres su cuarto. Realmente, el que quiere invertir su dinero y quiere hacer... asegurarlo, no compro un Tesla. ¿Tú lo recomiendas rotundamente? No, no, no. Realmente, ahora mismo, no. El que quiera asegurar su cuarto y que no compre un Tesla. Realmente. Ya, Loppa, hay mucha gente que compró Tesla que con eso... Que lo compren porque tiene su cuarto. Pero yo estoy hablando del dominicano promedio. Que diga, quiero comprar un carro. No, no te fijes en el Tesla. A mí me han pedido Tesla. Sí. Sí, y cuando... Y veo que son gente normales. O sea, no son gente que andan en jeho privado ni nada de eso. No, gente trabajadora. Gente trabajadora por su cuarto. Y yo digo, mira, te recomiendo mejor esto. Porque tú vas a comprar un Tesla y esto y esto. Después la mecánica. Después el mantenimiento. Cabrón, ¿le está tumbando el negocio? No es que tú mande el negocio. Él nos mueve esta entrevista y dice, mira, el dominicano. Mándamelo a llamar. Oye, tú estás como un grupo de gente. Cuando yo comencé a hablar del Chevrolet, a mí me dieron amenazada. O sea, me dijeron, bro, ¿qué es lo que pasa? ¿Me está tumbando? No, ¿qué es lo que tú dices? Yo, no, pero yo estoy hablando... Entra a YouTube. Pero entra a YouTube. Yo estoy hablando... Entra a YouTube porque tú vas que nada más no sé yo que hablo así de esos vehículos. Es que el que vende y él defiende su comida y su moro. Yo vendo. Diablo, ¿verdad? ¿Y tú vendes Chevrolet? No, y yo vendo mucho. Yo no vendo. Yo vendo mucho. Ok, ¿cuál es el vehículo duro que tú le has sacado el jugo a nivel de venta? A nivel de venta. Que tú dices, mira, cuando me lo llevan que me van a un venta, que me van a entregar un vehículo, yo lo cojo con los ojos cerrados. Pero yo te lo dije. Onda. No, Onda, Civi. Civi. Civi, sí. Yo vivo del Civi. ¿Tú has tenido Civi? Yo vivo del Civi y de Hyundai. ¿Tú has tenido Civi? No, yo no he tenido Civi. ¿Tú has tenido Civi? Ah, vos de eso no. Yo he tenido Civi, este ha tenido Civi, aquel ha tenido Civi. No, pero tú tienes uno ahora mismo del 92, un proyecto. Pero lo tienes. Ah, pues tú has tenido. Todo el dominicano, un Civi le ha pasado por la mano. Sí, sí. O sea, que tiene mucha demanda. No, no, no he tenido mío personal, pero de recibir, porque uno recibe vehículos para venderlos. Eso sí, Civi uno recibe muchísimo. Sí, tú me dices. Pero no de que te tendrélo para mí, de que quiero un Civi para mí, a mi nombre. No, no lo he tenido. Toyota así. No sé si tú... Toyota, ¿tú eres toyotero? Sí, soy toyotero. Ay, que tú eres hater de la onda. Yo soy toyotero. Ya entendí todo. ¿Cómo así mi hermano? Vamos a vehículos sabrosos a nivel de altitaje de este país. Tú manejas la frándula. No mucho. Yo te dije hasta el principio que no mucho. Realmente, yo era altita y parece como que le cogí todo lo contrario a esa vaina. No, pero tú manejas a quienes tienen buenos vehículos. Yo te voy a mencionar. Yo te voy a mencionar. Alfa. Su vaina, su Bugatti. Top. Taki, ese Bugatti, Halby. ¿Ese Bugatti se lo llevaron? Sí se lo llevaron. Yo vi que estaba como en Dubái, ¿no era? Yo vi un video como que estaba en Dubái. Él tiene también la Rolls Royce. La Rolls Royce. También tiene el... Él compró una onda ahora. El Pagani. No, pero háblame de vaina aquí. Eso está allá. Eso ni sabemos si es de él. Ah, eso no. Aquí. Ok, aquí. No, aquí que sí. Él compró una onda ahora, nueva para vaina música. La serie B. Pero bella ese modelo nuevo. Me encanta. No, no, una serie B. Sí. ¿El Alfa? Sí. Miguelo tiene el Rolls Royce, Don Miguelo. Ah, sí, Don Miguelo tiene el Rolls Royce. Háblame del Rolls Royce. Bueno, o sea, un vehículo clásico. ¿Y quién va a decir qué van? Seguro no. ¿Y quién va a decir esa gama? Mira, el Rolls Royce es un vehículo que tú lo compras y yo creo que tú tienes garantía de por vida. O sea, literalmente a ti te dan asistencia de por vida. Porque eso es como quien dice una suscripción. Es como lo mismo que la Bugatti. ¿Cómo entiendes? Una suscripción. Eh, Bullin tiene una buena guagua. Sí, una Cadillac. No fue que hablamos. Sí, una Scalett tiene. Eh, él tenía Mercedes también. Eh, sí. Anteriormente sí tenía un Jeepeta Mercedes, sí. Sí. Eh, Chimbala también. ¿Viene siendo el Sonata un Mercedes como ahora actualmente para lo altita? Como el Sonata de lo altita. Realmente, eh, eh, el Mercedes viene siendo la Hummel de los peloteros de antes. Es verdad. Todo el mundo quería una Hummel. Todos los peloteros en el 2002, 2003 querían una Hummel H2. Y el pelotero que estaba subiendo una Carregato. Quería una Carregato. Entonces, eso viene siendo la Mercedes para lo altita que no son altitas de nueva ola. Nueva ola. ¿Tú me entiendes? Nueva ola. Lo que Sant ya tiene en su vaina. Sí, sí. Eh, Toxicro tiene una Urus. Toxicro tiene... Oh, sí, una Urus. La Borghini Urus. Sí, la esposa no tiene... Indira también. Sí. Indira. Se llama así Indira. Eh, la Insuperable. Omega tiene una Urus. Ah, ¿qué ha pasado con la Urus de Omega? Omega. La tiene. El primero que ha chocado una Urus. Sí. No se sabe si la arregló. Sí, fue el que salió en el video ahí con la Urus. Una Urus, no, es como así. Es como roja. Como roja, algo así. Él ha chocado así. Imagínate. Diablo. Honguito. Eh. Omega es el honguito del merengue. Sí. Saludos para el maestro que es mi hermano. Sí, sí, sí. Que el maestro tiene cuarto en vehículo. Porque esas son las dos altas gama. Sí, sí, sí. Estaban las dos altas gama. Pues tiene más... ¿En qué fue que él vino? En un 7... 7... 7... Vamos a tener que ponerte un micrófono ahí. Un McLaren. Él vino en un McLaren. Una Yiguao. Uf, una Yiguao. Mozart tiene el McLaren. No, pero ese es viejo ya, Mozart. Yo desde que yo... ¡Ey, cuidado! No, pero que yo tiene 13 años. Ah, pero él hablaba ya. Va a punto yo, tío. Eso es viejo. No, pero se encuentro cuarto. Pero desde que yo estoy chiquito. Vamos a hacer tiene un McLaren. Tiene como 3 tajos. ¿Las tajos entran en alta gama? No, no, ya no. No, ya no. No, la tajota... Yo la he visto taseando. Mira, la tajos nada más se... Es verdad, la tajos ya no entran. No, la tajos se ven bien cuando tú tateras y hay alguien con un saco manejándote. No, la tajos se ven bien 4 filas de tajos. ¿Cuál? El que tiene 4 tajos... Ah, no, no. Sí, sí, sí. Está bien, pero son 4. Yo dije, un tajos de 4 filas. No, no, no. 4 tajos. Ahí va el presidente. Ahí va algo, ahí va algo. Rochi tiene una Mercedes. Tiene Rochi ahora. Sí, compró una Mercedes y tiene la tajos. Ok. De la que anda el presidente. Buen vehículo. ¿Quién más tiene...? Hombre, y no se hable, yo nunca volví a ver Tesla del presidente hablando de eso. Él tenía un Tesla. Cuando él tomó la posición del gobierno. ¿Fue Danilo o no fue Danilo? No, fue... Ah, sí, ahí fue la incentivación. Exacto. Vea, yo no he visto ese carro más. Yo nunca lo he visto. Va a ser los bandados los domingos. Sí, pero yo voy a Mickey y ellos no usan eso. No, no, creo que eso fue más bien un tema de comercial y de exposición. Es algo de eco, de protección al ambiente. Más vehículo duro de República Dominicana a nivel de artista. Buloba tiene un Ferrari. ¿Ferrari? ¿Buloba? Javi, tengo mucho que no sabía de Buloba. ¿Buloba? ¿Qué año es el de Buloba? ¿Qué es el vehículo que le ha dado corriente a todos los tígros? Porque todos los tígros le tiran a Buloba con su carro. Buloba. Vamos a ver. Él dice que en 2014. Sí, porque es una vaina de lujo. Sí, sí. Es que esos vehículos de lujo, esos vehículos de lujo, nada más el fanático, fanático de esa marca sabe cuándo pasan de años. Porque 2013, 14, 15, 16, tú ni sabes cuál es. Y a veces incluso estas reliquias toman más valor. No, exacto. Estás asustado con un Ferrari del 92. Míralo ahí. Es el de Buloba. Ahí tú no lo puedes apreciar más. Y mira, está bonita la pintura. Sí, está bonito. No, sí. Y la cadena también. ¿Sí? ¿Quién? ¿El maestro? El maestro tenía un vehículo duro, pero no me acuerdo del modelo. La última vez, Cristian Casablanca. No, Cristian es duro en vehículo, no te equivoques. Yo escuché que el McLaren que le dieron a... ¿Fue el McLaren? El McLaren que le dieron a... ¿El de Jailín? Eso es del maestro. Antes era de él. Pero eso ha pasado por el mano. ¿Era de Alexander también? Por Alexander también ha pasado esa vaina. Sí. Sí. Coño, pero que hay mucho cuartos en vehículos. Sí, sí, hay mucho cuartos. Y lo que se... Porque pelotero, ahí, 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 ahí. Robinson Canó tiene una guagua dura. También, también. O sea... Pero ese es un gente, loco, que por eso yo no hablo de ellos en mi cuenta. ¿Por qué? Porque el dominicano lo ve como... Tú sabes, como ellos allá, nosotros aquí. Tú hablas del que sí puede llegar. Exacto, eso es. Porque yo puedo... Yo podía... Mira, yo quería hacer un contenido que le dije a él que era como de... Ya, yo salí como a donde la altita. Porque yo no estoy muy... Eso está bueno. Eso está bueno. Salí a donde la altita y como hacer como entrevistas pero en base a su vehículo. Y preguntarle. Exacto, como dentro de su vehículo. ¿Qué es lo que? ¿Cuánto te invertiste? Vamos a verlo, vamos a probarlo. Yo mismo evaluárselo porque yo lo que... Yo evalúo vehículos para compra. Incluso los videos míos ahora están siendo muy virales por la evaluación. Porque yo le digo en la cara el dueño, eso no sirve, eso sirve, whatever. Entonces me gustaría como hacer ese contenido de ir por donde la altita y... Eso está bueno. Hacer como un blog, ¿tú ves? Eso está bueno. Y donde Buloba, y donde Bulín. Si me están oyendo, abrame la puerta. Atención los tigres. Entonces... Es la verdad. Y así el dominicano por lo menos se empapa un chismar y dice, ok, mira, sí, me gustaría para un futuro. Tiene un motor 2.5, 3.5, V8, qué sé yo qué, un VTi y así. Y aquí hay unos dealers que están vendiendo muchos vehículos así, full. Sí, full, bueno, bueno, bueno. Que lo tan... La gente está teniendo... ¿Sabes que ahora mismo gracias a la tecnología hay muchos jóvenes que han estudiado quizás carreras como multimedia, software, le está yendo muy bien y compran un buen vehículo. Buen vehículo. Cuando un buen vehículo no nos referimos que es para artistas y figuras y vainas. Exacto, exacto. Pero un vehículo 2023, 2024 Honda Toyota es un buen vehículo y otras marcas también. Sí, sí, en el 2010, 2011, 2012, por ahí tú no podías ver, tú no veías un joven de ese tiempo comprando un vehículo del año. Ahora tú ves el sinnúmero de gente que me tira, incluso gente del medio, ahí me tira mucha gente del medio, muchos chamaquitos del medio, de TikTok, que tú... Voti, yo te sigo. Quiero tal vehículo. Con millón, o sea, con millón de seguidores, y vaina. Voti, consígueme tal vehículo. Y yo, mierda, pero tiene fuerza para un Honda Civic 2024. Y lo compran, claro que sí. Y yo como diablo, y me tira otro que lo veo cada rato en un live haciendo guerra. Voti, necesito que sea que va a tener la rama. Ay, esa guerra de TikTok, muchachos. Sí, loco. A mí me invitan siempre, yo no... Yo no podría. Tú debes hacer una guerra de TikTok mecánico. Algo así, podría. Es que no hay como en mi área todavía, por eso es que me han cachado mucho. En tu nicho, tú estás solo, sí. Estoy solito. Tú sabes, porque mucha gente o son muy teóricos del vehículo, el carro tiene, qué sé yo, cuántas luces, media media, cuántos metros, qué sé yo. A la gente no le importa. A nadie le importa. O sea, a mucha poca gente le importa de qué diámetro mide un Toyota. La gente se va a lo básico. No, no, no. Entonces, a los zonateros, ¿cómo tú te enfrías con los zonateros después de lo que tú dijiste? No, yo te dije. El zonatero, el carro es un vehículo bueno. Sí. Bueno. Porque tiene una motorización buena y no jode transmisión. Ok. Mira, si tú tienes esas dos vainas en un vehículo y el aire es bueno como lo tiene el zonatero, tú tienes un buen carro. El aire es bueno. El aire es buenísimo. Si tú tienes esas tres combinaciones, aire, transmisión y motor, por eso el que viene del campo, lo primero que te dice, si tienes un motor, transmisión y el aire es bueno, yo me lo llevo. Eso es lo primero que te dice. Eso es para trabajar. El del campo te dice nada más, si tienes aire, motor y transmisión, bueno, me lo llevo. Al capital año le importa mala pintura, que un choquecito aquí. Y al capital año está como si fuera un americano. Esta gente tan jodona. ¿Vehículo de mujer y vehículo del hombre? Vehículo de mujer, yo te diría Suzuki Swift. Un vehículo muy de mujer. Compacto, muy de mujer. El Mazda Demio, un vehículo también un IC, pero tira más para mujer. No el Toyota Vitz. Mira qué raro el Toyota Vitz. Es igual que el Mazda, pero es más de hombre. No, he visto muy pocas mujeres en Toyota Vitz. El Honda Fit, aunque tú creas, primero era de hombre, ahora se ha vuelto muy de mujer. ¿El Honda Fit? El Honda Fit, un vehículo infravalorado. Es un vehículo que realmente infravalorado. Yo estaba vendiendo un vehículo de esos que bajaba del 2005. Estaba en 360, 350 mil pesos. Incluso yo subí en Instagram una comparación del año 2018 al 2024. El mismo carro. En el 2018 valía 350, 345. ¿Y el 2005? No, en el 2024, el mismo Honda Fit 2011. En el 2018 valía 345 y ahora en este año está valiendo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 150 mil pesos casi más. En 5 años. Es más de 5 años, 7 años. Yache, entonces el vehículo de hombre a hombre sigue siendo la gama Honda. No, hombre, eso Toyota, eso Land Cruiser, la misma Raffle, muchas veces a las mujeres les gusta más la Raffle. La Raffle también la mujer a la gusta mucho. Todo vehículo ovalado se empatiza más por las mujeres. Por ejemplo, el mismo, la Kia Sportage. Escúzame, tú tenías una. No, ese es mi pasado, tranquilo. No, esto es raro. Mi pasado, le manda. Estaba confundido en ese año. La Kia Sportage, las mujeres, yo puedo ser un referente de los dealers, por eso que yo tengo muchos dealers asociados, porque ellos saben qué es lo que quiere el dominicano. Ahora mismo yo tengo mucha gente que yo te puedo decir qué quiere el dominicano por estadística. Mujeres, Kia Sportage, Jipeta, Suzuki Vitara, Suzuki Swift. Que son trucos de vendedores. Cuando la mujer va a buscar un vehículo, tú sabes para qué área llevarla de una vez. Exactamente, de una vez. Si no va con su mentalidad clara. El hombre es Honda. Desde que alguien me dice, Boti, soy estudiante, me hace hasta el texto. Soy estudiante, acabo de irse al colegio, estoy 19 años, quiero comprarme mi primer carro. Yo digo, no me diga, Honda 2001. Sí, Honda 2001, 2002. Yo tuve 98, mi primer carro. Sí, un buen carro, un vehículo. Era el que corría como una pasola. Sí, sí, corría durísimo. Pero eso onda también al principio, del 2001 para adelante, vinieron con la vaina de esta SBT. Y eso es una transmisión de pasola, eso se jodía de una vez. Pues el mío tenía eso. Sí, eso mismo. Era sin cambio, sin nada. Sí, eso era ahí, rotola ahí mismo, de una vez. Tú sabes. Es lo que pasa con el Honda, con el abusador, con el carro que tenía el lápiz, porque no sé. Hice un debate, que no sé, yo te voy a ser sincero, yo no sé por qué le pusieron el abusador. Y te voy a decir ahora que tú tienes el medio. Ahora, voy a aprovechar yo ahora. ¿Por qué le pusieron el abusador? Explícame, ilumíname, porque salmó una discusión en mi cuenta, pero no pude, de tantos comentarios no pude ver quién, o sea, quién ganó. ¿Por qué le pusieron el abusador? Si fue por el lápiz o muchos dicen que fue por el consumo de gasolina. Yo creo que fue por el consumo. Porque era B6. Exacto. Claro, B6. Ajá. El abusador. Es una combinación, pero tiene que ver con el consumo. Él dice que era porque B6. Y en 2006 también estaba el fenómeno del lápiz. Y el lápiz, por él, se le pone pero más por el consumo el que tiene un carro de eso. No, no, claro. Y te digo que yo lo recomiendo B6. ¿Por qué? B6 es que yo lo recomiendo. B6 es que yo recomiendo. ¿Para el fanático de ese carro? No, es que B6 es que yo recomiendo ese carro. ¿Por qué? Ese carro tiene un motor muy grande. Ese carro tiene un motor, o sea, ¿qué pasa? El vehículo es muy grande y tú tienes un motor tan chiquito como el 4. Lo vas forzado. Tú vas forzado y se forza la transmisión y ahí es que viene el problema del abusador con la transmisión. Entonces, por eso yo recomiendo el vehículo y el Canary también 2009, 2007 lo recomiendo también así, 6. Que sea de 6. Exactamente, porque son carrocerías grandes. La gente no entiende que carrocerías grandes, motor chiquito es igual a que se te lo de la transmisión. Va forzado. ¿Entiendes? Eso es matemático, Tomado. Bueno, me aclaraste lo del abusador, ya sé. Lo que creemos nosotros, ¿eh? Ahora, el que quiera comunicarse contigo, Boti, por algún tipo de asesoría. Te lo dijo Boti a Instagram, te lo dijo Boti y TikTok, así mismo te lo dijo Boti y ahí te van a ver todo. Ya tú sabes, la portada, este hombre explotando y tirándome un sonata, debaratándomela. Esa es la portada. Gracias, Boti. Tu cuenta de Instagram, tu TikTok. Así mismo, te lo dijo Boti y Instagram te lo dijo Boti y TikTok y gracias por invitarme. Siempre, bro. Gracias a Dios, primero antes que todo, que sin Dios esto no es posible. Dios es el que hizo todo. Amén. Y gracias a ustedes, mis seguidores. Un besito. Síganlo ahí, mi gente, y los que quieren invertir y tener una buena asesoría cuando vayan a adquirir un vehículo, pues con Boti su consejo puede hacerlo. Bye, bye. Bye.